¡Ay, madre mía! Aquí en este vecindario amanecimos hoy. Miren esta casa muy bonita, con todas las flores. Y este, como dice Lidia, es nuestro patio del día. Ok, ya lo vamos a mover a un patio más grande. Ok, nos vamos a ir a un parque que está allá cerca de ese lago que está ahí. Está bien cerquita. Y este es nuestro parque del día. Vamos a pasar aquí el día, o gran parte del día, porque yo voy a trabajar. Y los niños aquí pueden jugarse un problema. El problema es que aquí no hay asadores. Ni modo. No hay asadores. Ok. Ya, ya, ya. No tenemos uno. ¡Ey! ¿Pero qué onda? Ya amaneció, gracias al eterno. Déjenles platico. Pues resulta que despertamos hace rato en un pueblito muy pintoresco. Bueno, las casas están muy pintorescas, así como que llenas de flores por fuera. Estamos en Monterrey, creo que es aquí. Y resulta que David les va a enseñar una partecita aquí donde dormimos. Muy bonita la casita que estaba por fuera. Y enseguida nos fuimos a un parque que estaba súper pegadito ahí. Pero nos quitamos porque hagan de cuenta que miramos a lo lejos que había otro parque más grande con juegos, unos toboganes muy grandes. Entonces dijimos, vamos acá y aquí es donde estamos ahorita. David también grabó hace rato un pedacito de eso. Salieron los niños a jugar, se la pasaron jugando toda la mañana y ahorita ya llegó la hora así como que de hacer los quehaceres. Yo me la he pasado haciendo nada, nada. Me siento como que estoy atorada ahorita, pero así es esto. Tenemos que detenernos a que cada quien haga sus deberes. Por ejemplo, David traía trabajo atrasado del otro día que no tuvimos internet. Entonces ya está ahí dándole a su trabajo. Ya lleva como dos horas, como desde las 12. Y Dania está también ahorita haciendo la tarea. Está aprendiendo sign language que es... David, ¿cómo se dice sign language en español? Lenguaje de señas. ¿Lenguaje de señas? Lenguaje de señas. ¿Estás seguro? Sí. Oh, dice David que se llama lenguaje de señas. Se me hace muy raro el nombre. Se me figuraría como que tendría un nombre, nombre. O sea, lo que está haciendo la persona. Y es para que Dania se pueda comunicar en algún momento dado con alguien que no pueda escuchar. Alguien que no pueda hablar. Ya saben que hablan a señas con las manos. Entonces está aprendiendo eso Dania. Y yo me la he pasado en espera. Nada más esperando. Ahorita Sammy también se subió a la cama. David sacó el escritorio. Entonces aquí está medio patio. A media sala está David. Y yo pues nada más aquí. Estaba usando el celular. Nada más viendo el internet. Pero resulta que ya se me está acabando la pila. Y están cargando aquí en la estación de enfrente. Están cargando la máquina del internet. Que es el aparatito este que está aquí. Y bueno, me la he pasado nada más aquí esperando. Y pero así son las cosas. Tengo que parar y vivir la vida con mi familia. Tengo que parar a que ellos se ocupen de sus quehaceres. Dania a la escuela. David a la trabajo. Y Sammy y yo pues nada más hacer nada. Dania. ¿Quieres venir? ¿Puedes decir hola? Sí. ¿Quieres decir hola en signo en inglés? Dania les va a decir hola. ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué linda? Ah. ¿Y qué significa? Hola. Hola. ¿Y cómo me dijiste hace rato que se dice no? Hace para acá. Para que te vean porque no se ven. ¿Eso quiere decir no? ¿Y cómo dices sí? Es como un amigmo pero. Oh. A ver, el no es así. Arriba tu manita aquí para que vean un poquito más. ¿Ese es no? ¿O es sí? Este es no. ¿Ese es no? ¿Y sí? Qué linda. Les quería platicar que. Pues estoy esperando que terminen de hacer sus quehaceres. Y iba a hacer pozole hace rato. Pozole de pollo. Pero luego David dice que va a asar la carne. Y en el parque. Hace rato en el más pequeño donde estuvimos. Ahí había asaderos. Entonces voy a ver. Si David quiere asar la carne. Y si no. Pues para ponerme las pilas. Y si hacer el pozole. Hace rato me desayuné una bola de energía. Me va a dar risa siempre que diga eso. Suena demasiado gracioso. Me desayuné una bola de energía. Y un café negro. Ya saben que las bolas de energía. Ya hace tiempo. Cuando estaba en casa. Les enseñé cómo hacerlas. Por si quieren hacerlas. Y alguien más aquí en los comentarios. Me comentó que en Costco. Ya las venden hechas. Por si no las quieren preparar ustedes. Ya saben dónde las pueden comprar. Son súper súper fáciles de hacer. Entonces para mí. Pues no tenía mucho sentido ir a comprarlas. Y les voy a ser sincera. Yo nunca las he visto en Costco. Pero pues llamen y pregunten. Igual y se ahorran un rato. De estar ahí haciendo las bolitas. Y ya saben. La vida es bien ocupada para todos. Y sé que no todos tenemos la misma vida. Sé que algunas mamás se van al trabajo. Igual que su esposo. Y no hay tiempo de nada. Es la mera verdad. Entonces si no las quieren preparar. Vayan a Costco. Me dijeron que ahí las venden. O llamen y pregunten antes de ir. Como les digo. Y ojalá que David hace la carne. Y les quiero decir algo. Donde vive una de mis hermanas. Hay un parque. Pero este parque tiene asaderos. Ok. Pero no puedes llegar nada más así. Como que. Ah ya. Está libre el asadero. Yo me pongo ya. So aquí lo que yo quiera. No funciona así. Uno tiene que llamar. Y pedir permiso al parque. Y le digo a David. No quiero que nosotros acá bien. No sé cómo llamarlo. Pero no sé si han visto ese chiste en el internet. Que dice. Que me sacaron a mí y a mi familia. Por llevar comida en el. ¿Qué decía? Al cine. Algo así. Y luego decía. Este. Le. Nos sacaron cuando estábamos prendiéndole el carbón. O algo así. No sé. Me da una risa eso. ¿Eh? ¿Dijiste algo? Ah no. Está jugando David. Está molestada. Yo creo que agarrando el pie. Porque vi que Sammy se rió. Y movió su piecito. Y bueno. No quiero verme así. Como que ya llegan. Y yo he de vida asando. Y nos vayan a regañar. Entonces. Voy a ver si consigo el número de teléfono del parque. Donde estamos. Para llamar. Y preguntar ya con los rangers. A ver si se puede hacer. Asar así nada más. Y si no. Pues para encontrar así. Como que una orillita de la ciudad secluida. Y que David use el asadero. Que compró el otro día. Estamos agarrando agua. Completamente gratis. De. Es un express. Air and water free. Entonces. Nada más nos faltaba como un galoncito. Más o menos. Y lo que usamos para bañarnos ahorita. Sí. Y es el agua que utilizamos para bañarnos hace un ratito. Entonces. De una vez. Nos falta un charquito. Cositas de nada. Hey. Pero que onda. Buenos días. Ya amaneció. Gracias al eterno. Despertando. Oigan. No desperté así necesariamente. Porque yo quería despertar. El mugre David. Me sacó a la fuerza. No. No es cierto. Ah no. Y la abierta de cortinas. Estás secos. Estás viendo el celular. Sí. Y. Acosada. Viendo el celular. No quiero estar adentro de. Jovita. Como chango en aparador. Como dentro de una jaula. Y todo el mundo pasando y viéndome. El David. Abrió las cortinas. Y pues ni modo que no me levantara. Entonces. Les voy a enseñar donde amanecimos. Ok. Miren donde amanecimos. Es nada más un estacionamiento. Aquí anoche había un puño de carros estacionados. Donde se ve que hay gente. Estamos afuera de un Kohl's. Y ahorita vamos rumbo. Este. A una tienda de 99 centavos. Y enseguida. En. En que ciudad estamos? Salinas. Salinas California. Entonces me dijo David. Que hay aquí un. Goodwill de peso. Y vamos para allá. Unos pájaros. Ok. Voy a entrar a la tienda del dólar. Todos se quisieron quedar en el carro. Entonces. Ahí voy yo. Voy a entrar a la tienda del dólar. Y ahora voy a entrar a la tienda del dólar. Ok. Voy a entrar a la tienda del dólar. Voy a entrar a la tienda del dólar. Ta-da! Show me the price. Los dólares. Ok. ¿De qué? ¿De qué? ¿Sabes qué, David? This would be so cute in a baby shower. ¿Sí o no? So cute. Y acá están los vasitos. Yeah, of course. It's so cute. I'll keep it open. I just bought this to Samuel. I didn't teach him. I'm going to tell him that it's a shark tooth. Samuel. I bought something. Sammy. Sammy, come. Sammy. I bought something for you. What is it? It's a shark tooth. Yeah, you can put it on for you. Killed it. That looks disgusting. I think it falls out or... I think both. I think somebody killed it. Are you happy? Uh-huh. I think somebody killed it. Es que me pidió que le comprara esto en la tienda. Y mire eso en la joyería. Oh, ya casi quebró su botella. It's pokey. ¿Es real? It's real. Does that mean it's real? It's real. Wait, are we a shark tooth? Yes. Yes. ¿Escuchan ese ruido que se escucha? Entré al grubo de peso y todo el mundo se está volviendo loco por las cosas. Oigan. Wow. Bueno, y les quería enseñar que agarré este libro. Que es de insectos para Sammy. Miren también lo que me voy encontrando aquí. Otro de tiburón y otro de tiburón. Entonces me voy a llevar estos y voy a ver qué otros libros hay que a lo mejor a Dani o a Samuel le puedan interesar. Qué maleta tan bonita está aquí adentro. Lástima que no estoy en casa si no me la llevaba. David y los niños fueron al parque. Creo que está ahí la paletera. Entonces van a ir y déjenles muestro las cositas que agarré. Nada más me traje esto que es una jarra. No sé si alcancen. A ver, déjenme arrimo a ver. Sí, aquí se ve. Vean. Está, es de Kool-Aid, pero es de las vintage y es una jarra antigüita. Son de las de plástico. También tienen unas de estas súper chidas, pero las otras son blancas o como, no, esperen. Es plexiglass que es así como transparente. Esas están súper chidas también. Entonces me encontré esa y se la traje a David. Nada más porque ya saben que a David le gustan tomar muchas, muchas cosas. Entonces se me hizo súper linda la jarra esa. Enseguida me traje libros para los niños. Lord of the Flies, este para Dania. He oído que este libro está muy bueno. La verdad yo nunca lo he leído, pero les quiero decir algo. Cuando vayan al grubo de peso, busquen entre los libros. Yo no me dedico a eso, pero sí les quiero decir, hay mucho dinero vendiendo libros de la universidad. Si ustedes pueden revenderlos, incluso creo que Amazon tiene, sí, sí lo tiene, ya me acordé. Tiene una aplicación donde tú le haces scan la parte esta, el código de barras, y te dice cuánto cuesta dentro de su, de las tiendas de Amazon. Que uno puede buscarlas. Y obviamente uno puede revender los libros ahí dentro de Amazon. Entonces hay unos libros de universidad que están carísimos. Y por ejemplo este, este alguien pagó $6.95 por él. Ahí está el precio. Pero yo lo conseguí en menos de un dólar. Entonces agarré este, le agarré este a Sammy. Ah no, este lo agarré en el otro. Espérenme. Es que ya los movieron los niños. Aquí está, agarré este para Dania. Y como pueden ver, es un libro, este es de cuarto grado. Y tiene muchísimas hojas limpias. Y aquí como pueden ver, creo que alguien ya como que le medio llenó información. Pero no es todo. Pero vean, o sea, le giran la página y está casi vacío el libro. Estos libros son, no muy muy baratos que digamos. Este cuesta $12.95. Si lo hubiéramos comprado nuevo. Ustedes pueden comprar los libros. Obviamente los pueden ordenar en línea. Pero Costco los acarrea cada rato también. Especialmente cuando van a empezar las clases. Pero cuando, cada vez que yo me los encuentro en la segunda, los agarro porque nos ahorro un montón de dinero para las clases de Dania. Y pues ya les enseñé que les agarré estos libros también a Samuel. Este, todo eso lo agarré para los niños. Y, jejeje, esto es lo otro que yo me compré para mí. Dejen, pongo la cámara aquí en un segundo. Me compré, mi hermano Viro, este, David, siempre me dice que me pongo zapatos. ¡Ay, qué zapatos tan feos! ¡Ay, qué zapatos tan raros! Cada que te veo tienes zapatos más raros cada vez. Y ahora sí le va a dar el patatús, como decimos. Se va a desmayar el Viro porque vean lo que me compré. Unos zapatos que parecen como de tortuga. Dice David, este, mi esposo, que parecen de reptil. La parte de aquí enfrente ya está como que un poco desgastada, pero los tenía que tener. Otra cosa, estos zapatos ya están antiguos, ¿ok? Huelen, ya saben como cuando las abuelitas guardan cosas, que huelen como unas pastillas. ¿Es para que no les llegue la polilla? A eso huelen, huele como a libros. No sé cómo explicarles. Y pues yo encantada porque por todo lo que agarré. Ah, también agarré otra cosa. Déjenselas, enseño. Aquí está. Es para cortar. Está súper grande esta cosa. Es un pastry mat donde uno mide las cosas. Las harinas, todas esas cosas. Pero yo la razón por la que la agarré es porque lo quiero usar de tapete. Quité las alfombras que estaban ahí al enfrente y me deshice de ellas. No me gustan, ya estaban sucias, ya están súper viejitas, se estaban rompiendo. No me gustaban ya para nada. Y ahorita que entré, pues estaba eso ahí y me gustó mucho, ya que una alfombra nada más la sacaba y la sacudía afuera y pues inmediatamente la volví a poner. Pero esto se me hizo súper chido porque pues lo puedo como trapear y siento que va a estar más limpio. Sí me hubiera gustado que el momento que David pues transformó el carro en una casita que lo hubiera puesto hasta la parte de enfrente piso. Pero David también me dijo algo, me dijo, Lidia, si va a ser más fácil esto, dijo. Se me terminó la pila, pero ya. Y me dijo David que iba a estar muy difícil ponerle ahí piso porque más delante, bueno no les he enseñado esa área, pero más delante hay como una levantadita. Déjenles abro porque ya regresaron. ¿Qué pasó? ¿Te ocupas pila, verdad? Ya, pero saqué una pila y encontré la otra. Pero están descargadas. Mira, a esta ya le queda una rayita. Entonces esa está cargada. La acabo de poner. La voy a poner apenas. Bueno, voy a empezar a hacer un pozole rapidísimo, que va a estar rapidísimo, antes de que se vaya el sol. ¿Me bajas la olla, porfa? Y así para hacer pozole dentro de una casa pequeña hay que bailar como pango, ¿verdad? Como tú para allá y yo para acá. ¿Vas a levantar esto? Pero los beneficios son grandes. El de ahí se compró una paleta de chamoy. ¿Cómo huele? Te la puedes comer si quieres. Huele delicioso. Ay, me estoy muriendo de ganas por un peco, pero es que tienen tanta sal. Ay, están buenísimas. Me la comó con todo y palillo. Ay, me la comó con todo y palillo. O sea, carga Este, miren el bolsón de basura Que ahora sí nos cargamos Y es porque eché el tapete que les digo hace rato Dos tapetes Luego las latitas que usé ahorita para los granitos de pozole Aquí va todo Y cada vez que voy a la tienda Y le elimino los paquetes Sale un basurero como no se imaginan Ahorita antes de irnos vamos a dejar limpio Bueno, a tirar esto más que nada El carrito de Samuel El drone de David El otro día que compramos el carrito ese que se arrastra Para carrear cosas Ya no cabe debajo de la cama ¡Ay, madre mía! Y ya se quedó el pozole cocinándose Ya le faltan cinco Como pueden ver aquí Ya dejé los trastes limpios Y dejé unos chiles Para hacer chile de la viejita Que es chile de árbol Con sal, un poquito de vinagre Y mucho ajo Los voy a dejar aquí ¿Dije chile de árbol? Sí, ¿verdad? Oigan el aire, ¿no es lo que se escucha? No se pueden imaginar La envidia Tan grande Que les tengo a las personas Que viven en estos lugares No se imaginan Lo bendecido Bendecidos No bendecido Bendecidos que están Al tener un clima Parece perfecto este lugar No les miento Toda esta área de California Está fresquísima ¡Ay! Estas greñitas chirres Que me cargo Este Estábamos platicando David y yo Hace rato que veníamos manejando aquí Y dijimos En verdad Hasta te pone como de buen humor Este lugar No sé si cuando les empieza a dar calor Como que ¡Ah! ¡Ah! Uno Pierde la paciencia más fácil Y no sé si sabían esto Pero Las estadísticas Dicen que El estado de Arizona Es uno de los estados Más Violentos En road rage Cuando la gente va manejando Así como Es el estado Creo que es el estado Número uno Para eso Y de verdad No se imaginan El calorón que hace ahí ¡Ay! Vete de aquí moscas Se metieron unas moscas ahorita Y eso sí me irritó Bueno Ya me voy a ir Voy a cerrarle aquí Y voy a ir a ¡Ah! ¡Qué pesada está esta puerta! Voy a ir a alcanzar a los niños Al parque con David Este Y me voy a ir a sentar allá con ellos Estaba esperando que la olla del pozole arrancara Que prendiera esto Y que empezaran los números a contar Y ya ¡Ah! Y otra cosa Bueno ¿Qué les iba a...? Sí Ah sí Estamos diciéndoles que En algún momento u otro Pues claro que nos quisiéramos mudar Pero luego a veces No la pensamos Aunque es un clima muy feo Porque Allí está la familia de David tan cerca Está mi familia Entonces Ya como que se convierte en difícil Nada más decir ¡Hay que irnos! O sea como de No verlos en no sé cuánto tiempo En un año Medio año Ya se convierte en algo más difícil Y luego ya saben Todos mis hermanos y hermanas Viven ahí en el estado de Arizona Y cada rato pues Si los veo Sería imposible Volver a verlos O Si así con trabajos Casi no nos vemos Porque unos viven en la ciudad de Phoenix Y otros viven en la ciudad de Tucson O sea que está como Está Que es dos horas de lejos Y ya sí Tardamos en vernos Este Las juntadas Así que nos damos más Es cuando vienen mis papás Entonces Entonces Por esa razón Si Si dan ganas de mudarse No voy a decir que no Y está precioso Este lugar Se me hace Tan Como increíble Ver Cuántas flores se dan aquí Me impresiona De verdad Este Estoy adentro del carro Ahorita Miren Y si esto fuera en Tucson Ya saben que sube como 10 grados más Ya estuviera guisada Ya estuviera Cocinada aquí Vengan a mi funeral Traigan tamales Por favor Y pozole Este En verdad no se podría Aunque lo digo así jugando No se podría estar en un lugar así tan caliente Este Y de verdad Disfrútenlo Sean agradecidos Si ustedes ya están aquí Disfruten esto Disfrútenlo Y si no pueden Vengan Lo antes posible Con razón Dicen verdad que California Bueno Cuenta la leyenda Que California se va a asumir Que por las placas Placas tectónicas Que están debajo No sé que tanto Explican ahí Pero dicen que Se va a asumir California En algún momento Por los temblores Y ya saben Todo eso Entonces Con razón Hay tanta gente aquí Con razón se va a asumir No se crean No Estamos diciendo Yo David eso Como wow Ya está a punto de estar Me voy a esperar Me iba ahí Pero me voy a esperar Ay hay una pareja allá A la izquierda Comiéndose una hamburguesita Bien rica Y le muerde bien sabroso Bueno Cada quien su hamburguesa Este parque está lindo Ahorita los voy a llevar A que lo conozcan Ahorita los voy a llevar Ahorita los voy a llevar Ahorita los voy a llevar